Desde el día de ayer que firmé una propuesta del Pacto Ciudadano de Guatemala, he estado pensando en dirigir un mensaje al país. Primero pensé en decirle a los guatemaltecos que mucho ánimo, que mucha fuerza, pero yo ya sé que Guatemala es fuerte, yo ya sé que los guatemaltecos hemos sufrido mucho. Después pensé en pedirle al gobierno guatemalteco que lea la propuesta del Pacto Ciudadano que, entre otras cosas, sugiere prolongar el estado de calamidad por el tiempo que sea necesario, hacer pruebas masivas, reorientar los fondos de todas las instituciones de gobierno para enfocarse en la crisis. No entendemos cómo compran un seguro de 180 millones de quetzales cuando necesitamos respiradores. No entendemos. Adquirir respiradores justamente para atender las urgencias que se van a presentar. Hablar con las empresas telefónicas para que den servicio de internet y telefonía gratis a los hospitales. Es apoyar de verdad a los médicos y al personal de los hospitales para que tengan todo el equipo necesario para atender a la población, pero también para resguardar su vida y para que tengan para comer ellos y su familia. Pero no, realmente mi mensaje es para el presidente de la República, para pedirle al doctor Yamatei que saque carácter en este momento y que deje a un lado a sus financiistas, a sus amigos, a aquellas personas que solo tienen intereses mercantiles e intereses personales, que se una al pueblo, que se una al presidente Nayib Bukele, al presidente de Honduras y que diseñen una estrategia del Triángulo Norte para apoyar a esa gente que está empobrecida y que hoy no tiene ninguna ruta para salvarse. Entonces, doctor Yamatei, deje a un lado a la gente que le está haciendo prevalecer el interés de la economía sobre la vida de los guatemaltecos. Libérese. Esta crisis le permite liberarse. Y hágalo, pero hágalo hoy. Queremos al presidente que vimos en la primera conferencia de prensa. No al segundo. No al que invita a tomar cerveza. No al que invita a pintar una casa. No al que habla de doña Chonita. Queremos a un presidente serio, a un presidente que tenga que privilegiar la vida de los guatemaltecos hoy, porque mañana puede ser muy tarde. No queremos a un presidente Yamatei que mañana esté llorando sobre los cadáveres de los guatemaltecos. Rodéese de médicos, rodéese de asesores que hay brillantes en Guatemala que con seguridad a Don Noren le van a apoyar sin ningún interés. Deje a un lado a la gente que solo ve intereses personales y por favor guíese en el nombre de Dios por la gente buena que tiene el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!